Y bien, y no parece daño a la vaca. En el kilómetro 100, carretera Huaco-Río Blanco, accidente de tránsito deja daños materiales a un camión repartidor, luego de que un semoviente se pasara en media carretera cuando éste venía en marcha, ocasionando el fuerte encontronazo y la muerte del animal. El conductor, identificado como Edelberto Jacinto López, quien es originario de Managua, fue trasladado con golpes al hospital José Nebrowski de esta localidad. La vaca salió de pronto ahí, le salió de pronto. ¿Y el camión de dónde venía? ¿Cómo se condicionó? Venía de aquí, de acá abajo. De aquí abajo viene de aquí, de Río Blanco. De repente le salió la vaca. Sí, sí, fue encontronazo. No pudo evitarla. Ya, ¿se dan bastante los accidentes aquí en este tránsito? Ah, sí, cómo no. El mes pasado aquí hubo un accidente de varias vacas. Este accidente de tránsito ocurrió en la comarca Cerro Coape del municipio de Huaco. Los pobladores aledaños aprovechaban que el dueño del semoviente no llegaba al lugar para destazar y llevarse la carne. En este tramo de carretera son muy frecuentes estos accidentes. Y esto debido a la irresponsabilidad de los dueños que no encierran a sus animales y los dejan andar en plena vía. Desde el departamento de Huaco, en Crónica TN8, Ariel Mena.